Buenas tardes a todos, un gusto poder recibirlos en esta querida Villa Langostura. Es un honor para mí darle la bienvenida en el nombre del gobierno de la provincia. Como ustedes bien vieron los que vienen de otros lugares de la Argentina, de otras provincias, es un lugar magnífico donde Dios ha depositado toda la belleza, la belleza natural indescriptible. Para mí es uno de los mejores lugares del mundo. Pero también es por la calidad de su gente. La gente que ha sido templada por el esfuerzo y el sacrificio de un acontecimiento que no tenía precedentes, creo que ni en la región ni en el país. Hace casi un año un volcán, un cordón del lado de Chile, denominado Cordón Cauye, hizo erupción. Y depositó millones de metros cúbicos de piedras al principio, si así no mal recuerdo, arenas después. Esta hermosa villa que hoy vemos que es nuevamente un vergel, gracias a ese esfuerzo y esa tenacidad de la gente, pudo revivir. Hace casi un año atrás, porque creo que fue el 4 de junio que hizo erupción el Cordón Cauye, había más de 30 centímetros de piedra y cenizas en las calles, en los techos de las casas. Y eso no amedrentó a los compatriotas de la villa. Por eso yo quiero rescatar esto, porque ese es el sentido de patria, ¿no? El sentido de pertenecer a un lugar y de estar afincado a su tierra, más allá de la circunstancia que le toque vivir. Así que, bienvenidos a todos, disfruten estas bellezas naturales y disfruten de la gente hermosa que tiene Villa Langostura. Señora Vicegobernadora, doctora Ana Pechén, señor Intendente de Villa Langostura, profesor Roberto Cacó, señora Presidenta del Consejo del Libernante, doctora Silvana Gordillo, funcionarios de la provincia, funcionarios nacionales, concejales, amigos y compañeros del trabajo en la provincia que hoy disfrutan de este evento. Villa Langostura fue receptor de un evento similar allá por el 2003. Acá veo algunas caras que estuvieron en aquel momento y que creo que en las retinas de todos ellos todavía está presente ese evento que fue inédito en la República Argentina y que hasta hoy se sigue recordando. En estas jornadas que hoy comienzan, vamos a hablar, como dijo el locutor al inicio, de políticas y estrategias de gobierno electrónico, de su evolución y tendencia frente a estos desafíos de la tecnología, sobre marcos normativos respecto al uso de las nuevas tecnologías, la protección de las infraestructuras, vamos a hablar de conectividad, vamos a hablar de servicios, vamos a hablar de infraestructura tecnológica, vamos a hablar, como se dijo también, de gobierno móvil, vamos a hablar de formas de empleo virtual, de teletrabajo. Esos son algunos de los temas que nos convocan para compartir experiencia, compartir buenas prácticas y aprender entre todos de los casos de éxito. La provincia de Neuquén tiene una política informática desde el año 91, este año cumple 21 años de vigencia, ha pasado su adolescencia y como toda adolescencia ha habido altos y bajos en este proceso de 21 años donde el aprendizaje ha sido constante, donde hemos madurado y donde esperamos a partir de hechos como este evento y las acciones que estamos llevando a cabo pegar un salto cualitativo. Nunca nos apartamos de ese pensamiento estratégico y de ese plan estratégico que fue fijado hace 21 años. En el 2003 se fijó el plan maestro de gobierno electrónico y a partir del 2008 con la plataforma electoral que llevó al gobernador Jorge Zapag al gobierno de la provincia y a la doctora Ana Pechén, a la vicegobernación y presidir la legislatura provincial porque su plataforma estaba muy clara y precisa cuáles iban a ser los efectos del uso de las nuevas tecnologías. Describimos todo un plan de integrabilidad de los sistemas. Para nosotros gobierno electrónico es la herramienta que le hace más fácil la vida al ciudadano en su relación con el Estado. Es la posibilidad que tenemos aquellos que estamos en la función pública de dar más y mejores servicios a los ciudadanos. Es la apertura de la información, la tan mentada transparencia que hoy se habla, la colaboración y la participación del gobierno abierto, tienen sustento justamente a partir de que hagamos grandes esfuerzos en el desarrollo del gobierno electrónico. El gobierno conectado es fundamental para todo esto. Es fundamental el rediseño de los procesos de la administración. Es fundamental que los sistemas informáticos de los organismos sean integrables y contribuyan a estos objetivos estratégicos. El secreto está en hacer que las cosas sucedan, que todo lo que hemos escrito y planificado se lleve a cabo en beneficio de los ciudadanos fundamentalmente. Por eso, como dice nuestro plan maestro, pensar en grande, actuar en pequeño y crecer rápido, en los últimos tiempos hemos dado pequeñas acciones que sirvan como ejemplo hacia el resto de la administración provincial para llevar adelante nuestro plan estratégico. De estas cosas van a hablar nuestros técnicos, nuestros funcionarios durante la jornada. Nosotros lo que buscamos es reglar, regular, este incipiente territorio digital que se está gestando. Yo digo que nosotros hoy vivimos en dos planos. Un plano físico en el cual nos desenvolvemos y estamos hoy aquí en Villa Langustura y un plano digital que se está construyendo. Hablamos en la provincia de Neuquén justamente de urbanismo digital. Hablamos de arreglar todas aquellas cosas que puedan hacer la convivencia de diferentes actores, diferentes desarrollos, diferentes tecnologías, diferentes métodos para llevar adelante los servicios. No hablamos de regular la tecnología porque eso es un concepto equivocado y no lo hicimos en el año 91 cuando planteamos la política informática de la provincia de Neuquén, sino regular las conductas frente a estas cosas, que es lo que hay que llevar adelante buscando justamente regular la información sobre los datos. Vamos desde el avias data, la protección de los datos personales, hasta el open data, los datos abiertos a la comunidad y que generan los organismos públicos y que son necesarios por la comunidad para saber qué hacen su estado, pero también para tomar decisiones. Regular los procesos que nos van a permitir dar todos esos nuevos servicios que este territorio digital nos está permitiendo llevar adelante y regular los servicios, que sean servicios abiertos a la comunidad. El año pasado, Vinton Cerf, uno de los padres de internet, estaba en una conferencia en Buenos Aires, la cual fue convocada por Cabase en la Facultad de Derecho. Y dijo dos cosas que me parecieron para mí importantes. Una, que no se pide permiso para innovar. Él decía que si ellos, en el momento que le encomendaron el trabajo por el cual nacen los protocolos de internet, hubieran pedido permiso, no hubieran llegado a nada y no hubiera existido la internet. Para innovar no se pide permiso, hay que hacerlo. Y un segundo concepto que me quedó grabado, cuando él hablaba del Silicon Valley, de ese ecosistema de innovación y desarrollo que ha transformado, a partir de las tecnologías, este mundo, de que en el Silicon Valley está permitido el fracaso. Que no está mal visto el fracaso, del fracaso se aprende. Y si no preguntémosle a Steve Jobs, si no aprendió del fracaso y la corporación que creó a partir de haber tenido problemas en sus inicios en la empresa. Así que auguro por la calidad de los expositores, por la calidad de las empresas que nos están acompañando, el éxito de esta jornada y que al final de ellas saquemos conclusiones que nos permitan seguir avanzando y creciendo en el uso de las tecnologías en el sector público. Agradecemos también a las empresas, a la Municipalidad de Villa Langostura, a la Legislatura de Neuquén, por la posibilidad de que hoy nosotros estemos aquí. Sin la contribución y el esfuerzo de todos ellos, no hubiera sido posible llevar adelante este evento. Y también agradecer a los que lo están organizando. Algunas son áreas de mi secretaría, como la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información, la Coordinación Administrativa, la Coordinación Técnica, pero aquí están trabajando también colaboradores de turismo, colaboradores de la propia municipalidad y de otras áreas del Poder Ejecutivo que nos están asistiendo para que podamos deliberar con comodidad, pero también para que ustedes se sientan cómodos y conozcan esta parte de la patria que es Villa Langostura, que es Neuquén. Muchas gracias a todos por la presencia. Gracias. 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 Gracias.